¡Ajá! Mañana será el gran día. ¡Ay! Francesca. Francesca, despierta. Mariano, ¿qué haces aquí? ¿Sí? Vengo a felicitarte por la fusión. ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. Alonso Romero es un buen tipo. Y no solamente yo lo digo. ¿Quién más opina lo mismo? Yo, Francesca. Papá, ¿también tengo tu bendición? Sí, hija. Yo prefiero que aceptes la fusión con Alonso Romero y no que pases el resto de tu vida con el bueno para nada de Bruno Picasso. Francesca. ¿Bruno? ¿Qué tiene él que yo no tenga? ¿Tú también estás muerto? No, estoy de pasadita. Pero eso sí, he venido dispuesto para impedir esa boda. Lo siento mucho, pero la fusión con Alonso Romero es un hecho. No, 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 no. Sí, sí, sí. Te felicito por la fusión, Francesca. Francesquita, no cometas locura. Francesca, Francesca, por favor. No cometas locura. Francesca, Francesca. Mira, Rufina, ¡basta! ¡Basta! ¿Cuántas veces te he dicho que no me digas, Rufina? Ese no es mi nombre. ¿Eres tonta o te haces? No lo hagas así a mi mamá. Yo le hablo como me da la gana. Por favor, por favor, no te peleen. Disculpame, Rubí. No fue mi intención molestarte con mi comentario. No tienes por qué pedirle disculpas. ¡Rufina es su nombre! Ese ya no es mi nombre. ¿Para qué has venido? Para advertirles que no se metan en mis planes. De lo contrario, no tendré clemencia con ustedes. Nosotras lo único que queremos es llevar la fiesta en paz, hija. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que quieren? ¿Sí? Entonces no se metan en mi vida. ¡Nadie se está metiendo contigo! ¡Ah, no! Primero empezaste tú con las flores en las lomas. Luego ella, en la constructora como caperuza. ¿Saben qué creo? Que ustedes no quieren que me case con Miguel Ignacio. ¿Y qué ganaríamos con impedir la boda del año? Arruinar mi felicidad. Por mí, cásate con quien quieras. Hija, lo único que queremos es que nos dejes trabajar en paz. Nosotras dos vamos a salir adelante solas. No necesitamos de ti. Y yo no necesito nada de ustedes. Para mí ustedes dos están muertas. ¿Entonces qué haces hablando con dos fantasmas? ¡Ah, no! Quémense en el infierno. Me duele. No sé qué he comido. ¡Ay, mi amor! Déjame sobarte tu barriguita. ¿Sí? Está caliente. Sí. ¿Aló? Sí, Frida, aquí estoy con mi esposito. Dime. ¿Un viaje de negocios? ¿Listo? ¿Metiste más agua y los pañitos en su maletín? Sí, todo está acá. ¿Pusiste una casaca por si le da frío al regreso? Es que no creo que haga frío. Pero sí, hay una por si acaso. Ya. Entonces, ya estamos listos para ir a jugar al parque con Nelly y Francesca. Bájale, bájale. Muy bien. Qué bien la vamos a pasar. En el parque. Charo. ¿Vas a permitir que se lleve al parque a Nelly y Francesca? Yo creo que a Grace no le gustaría eso. Tienes razón, Tere. Vamos. ¿Y esto? Supuse que no habías tenido tiempo de tomar desayuno. ¿Supusiste bien? Sírvete lo que gustes. Gracias. Pero ¿no deberíamos esperar a los otros miembros del directorio? No necesariamente. Les pedí que vinieran un poco más tarde porque nosotros tenemos que conversar nuestros asuntos. ¿A qué te refieres? Me refiero a lo que quedó pendiente ayer. Bueno, hablemos. Alonso, antes que nada quiero que sepas que me siento muy afortunada de tener un hombre tan maravilloso como tú a mi lado y quiero decirte que estoy dispuesta a iniciar una relación. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Francesca, ¿no crees que eres un poco mayor para mí? ¿Aló? Chiquita. Oye, ¿tú desde cuándo acá quieres formar una familia? Bueno, cuando estuve con Rafaela me picó el bichito, ¿no? Y... últimamente me está dando vueltas por la cabeza la misma idea, compadre. Pepe, Pepe. Pepe, no me asustes. Sí, hermano. Quiero casarme y tener hijos.